Buenas noches, distinguidos amigos y conciudadanos. Una vez más esta noche nos hemos convocado para el lanzamiento del cuarto número de la revista Girón 360 grados. Este empeño cultural no sería posible sin la valiosa ayuda y colaboración de los distinguidos redactores. Por ello, primeramente, un agradecimiento y una bienvenida a los que nos hacen el favor de acompañarnos esta noche. Reitero que la decisión del grupo editor es publicar semestralmente la revista. En un número, el 25 de junio de cada año, en conmemoración a la cantonización de Girón, y el segundo número del año, el 20 de diciembre, convocación de la declaratoria de Girón como patrimonio cultural de la Nación. En esta vez, hemos querido dedicar la edición de la revista al Colegio Alejandro Enrede, que cumple 50 años precisamente en uno de los días del mes anterior. Consideró el grupo que este era un motivo muy especial y que meritaba destacar en la revista. En la persona del señor rector, a sus estudiantes del colegio, dedicamos también este número, que en el colegio les llegará oportunamente para una distribución gratuita a los alumnos. El editorial de la revista dice, y permítanme leer, las personas e instituciones cuya actividad aportan sustancialmente para el desarrollo de la comunidad, indudablemente peregrinizan su presencia y son reconocidos por quienes son sus beneficiarios. La cuarta entrega de Girón 360 grados tiene la motivación sustancial de relevar dos hechos trascendentes del cantón, el cincuentenario de la Fundación del Colegio Alejandro Enrede y la declaratoria de Girón como Patrimonio Cultural de la Nación. En efecto, antes de la creación del colegio, los jóvenes debían trasladarse a Cuenca para cursar sus estudios secundarios. Y claro está, no todos tenían la opción de hacerlo por carencias de distinto género. Sin duda, no fue fácil alcanzar la creación del alejo. Fue precisa una actitud tenaz de quienes lo propulsaban. Contar con el espacio físico para emplazarlo y la infraestructura indispensable para recibir a los alumnos que ávidamente querían integrarse a la educación regular. El hecho histórico se concretó en 1966, gracias a las acciones definitivas de quien a la sazón fuera subdirector regional de educación del austro don Víctor Gerardo Aguilar Arevalo y del señor ministro de Educación doctor Luis Monsalve Pozo, íntimamente ligado a Girón. Luego de un proceso iniciado con la inquietud de la ciudadanía gironense, el 20 de diciembre de 2006, el Ministerio de Educación y Cultura declaró a Girón como Patrimonio Cultural de la Nación, según Acuerdo número 033. Esto exige permanente preocupación de todos los sectores para ser dignos, merecedores de tan importante reconocimiento. En esta preocupación se inscriben los primeros pasos de funcionamiento de la extensión Girón de la Casa de la Cultura, Benjamín Carreo Númplio de la Suay, que está llamada a generar cultura, razón por la que es preciso que los que nos representan acerquen sus esfuerzos y sugestiones para convertir a Girón en un verdadero polo de cultura. Les agradezco por la atención y les reitero la más cordial bienvenida a este acto cultural. Tenemos el honor de recibir en este panel al doctor Hugo Montero, uno de los primeros maestros que presentó sus servicios en el hoy cincuentenario Colegio Alejandro Enrade Cordero. Señor doctor Milton Calle Vallejo, presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Girón, distinguidas autoridades aquí presentes, queridos amigos, amigas. Lo que voy a hacer en este momento es derramar aquí un ramillete de recuerdos de hace cincuenta años. Es fácil y difícil al mismo tiempo. Qué fácil porque tan rápido ha pasado el tiempo, ¿no? No he sentido y no hemos sentido cincuenta años, medio siglo de distancia. Pero es difícil también porque están marcados en la memoria de tantos de los que estamos aquí presentes y de quienes ya no están, que fueron a mejor vida. Cuántas cosas, cuántas emociones tuvimos hace cincuenta años una verdadera aventura, una epopeya, en donde un puñado numeroso de gente prestante, distinguida de Girón, se unieron como un solo puño para cristalizar este ideal. Veo aquí caras conocidas y muchas personas que estuvieron pues aquí en este comité. Y entonces, a base de hacer remembranza, cuando el doctor Milton Calle me solicitaba un artículo, no esperé dos veces y le dije, bueno, enseguida. Porque aquí me formé como maestro de educación media. Si vi yo anteriormente ya era profesor primario, pero aquí me formé como maestro de educación media gracias a la colaboración, en primer lugar, de los muchachos de esa juventud linda, chicos y chicas, jóvenes y señoritas, que eran los primeros discípulos de este plantel. Y asimismo, el tesón de autoridades civiles, eclesiásticas, padres y madres de familia, gente con buena voluntad, con buenas intenciones, que arrimaron su hombro para que se haga realidad este proyecto, que ya lo venían durante años madurándolo y esperando esa oportunidad en que Dios, el destino de las autoridades, dijeron, ahora es cuando. Entonces, a través de hacer memoria de tantas cosas, he plasmado aquí unas pocas líneas que voy a poner a consideración de ustedes. Y lo he titulado precisamente, ¿no? Mis recuerdos y añoranzas del Colegio Alejandro Nadi Cordero, de su fundación. Transcurría el año 1966 en el que sucedieron dos gobiernos de nuestro país. Terminaba su mandato la Junta Militar y asumía interinamente la presidencia del señor Clemente Yeroy Vindaburo. En ese entonces yo ejercía mi labor docente como director de la escuela Alberto Muñoz Bernaza, de la parroquia de la Asunción del Cantón Girón, que ahora se encuentra ya aquí nomás de vecina, ¿no? Pero hace 50 años era muy difícil llegar hasta allá. La Administración Educativa del Austro estaba a cargo de quien ya nombró el doctor Milton Calle, del señor Víctor Gerardo Aguilar, quien había sido designado por sus méritos intelectuales subdirector regional de Educación del Austro, cargo de elevada categoría administrativa en esa época. En esa época era una especie de pequeño ministerio de Educación acá en el Austro y ocupaba el señor Víctor Gerardo Aguilar. Anteriormente el señor Víctor Gerardo Aguilar y por largos años había ocupado el rectorado del Colegio Normal Manuel J. Calle. Ustedes conocieron ese plantel. Primer plantel formador de maestros de la provincia y en el que me gradué de profesor primario por la obra de Dios y algún talento que Dios me dio, obtuve la medalla de oro como el mejor graduado de la promoción en 1961 con decoración que me fuera impuesta por el propio rector en ceremonia especial. Luego de cinco años de graduado y estando laborando en la parroquia La Asunción, como ya lo mencioné, un día recibo una inesperada llamada telefónica de parte del Comité Pro Fundación del Colegio Agropecuario del Cantón Jirón en la que se me proponía e invitaba para formar parte del personal docente del futuro colegio, cuyas cuestiones de creación se encontraban muy avanzadas por parte de este Comité Pro Colegio. Mi sorpresa, imagínense ustedes, fue mayúscula, pues no me imaginaba el origen de la propuesta, ¿de dónde está la propuesta?, ¿de dónde a mí tanto bien? Acudí a la llamada y dialogué con algunos de los caballeros que conformaban el Comité, quienes me supieron explicar que por varios meses ellos venían realizando gestiones a nombre de la ciudadanía para la creación de un colegio en Jirón, gestiones planteadas ante los distintos estamentos de autoridades de la provincia y del país, principalmente el Ministerio de Educación, cuyo representante el otro era precisamente el señor Víctor Gerardo Aguilar. Cuando finalmente se alcanzó el Acuerdo Ministerial de Creación, los mentores le solicitaron al señor Aguilar algunos nombres de candidatos para integrar el cuerpo docente del naciente colegio y él les había respondido, conozco que en un lugar del Cantón Jirón se encuentra trabajando un joven y distinguido maestro a quien tengo el agrado de conocer y de haberlo tratado personalmente porque fue mi alumno, su nombre es Hugo Montero Toral. Pónganse en contacto con él, propongan esta situación y si les acepta comuníqueme para realizar gestiones de su pase o traslado. Mi vida experimentó un cambio radical al llegar a la ciudad de Jirón para el desempeño de mi nuevo cargo. En primer lugar, el traslado de domicilio desde la Asunción conjuntamente con mi esposa y mi primer hijo, que nació allí en la Asunción. Luego, la responsabilidad de asumir el rol de profesor de un colegio, lo que exigía de mi parte mayor estudio, mayor preparación científica, académica y didáctica. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentar y superar el reto. Al año siguiente de estar, ya laborando aquí en Jirón, se creó la Universidad Católica de Cuenca, inspirada, organizada y regentada por el doctor César Cordero Moscoso, lo que para mí fue una solución, pues ingresé a la Facultad de Pedagogía y Psicología con la decisión de mejorar mi título y mis capacidades. Luego de seis años de viajar diariamente a Cuenca, obtuve la licenciatura y luego el doctorado en Pedagogía y Psicología. Debo mencionar aquí y elogiar a la ciudadanía gironense, que con entusiasmo, pasión y empeño colaboró en las gestiones de creación del colegio junto a sus autoridades e instituciones, padres, familia y el Comité Especial para la cristalización del anhelado proyecto de contar con su primer colegio. Entre algunos de estos caballeros que recuerdo y que marcaron el nacimiento del colegio Alejandro Andrade, citaré a varias familias o apellidos, no están todos, si me pusiera a citar todos y cada uno de ellos sería muy largo, pero cito familias, apellidos y amigos, señores Álvarez, Alvear, Calle, Vallejo, Ordóñez, Pinos, Rodríguez, Pacheco, Ambrosi, Palacios, Encalada, Huamán, entre otros. Los estudiantes que aspiraban ingresar al primer curso del nuevo plantel eran en buen número ya jóvenes y señoritas que habían terminado la escuela primaria hace dos o más años y que estaban esperando la oportunidad de cursar su educación media en su tierra natal, oportunidad que llegó el año 1966. El inicio de clases fue todo un acontecimiento y una aventura, imagínense ustedes. El local estaba constituido por un terreno de la superficie aproximada de cuatro hectáreas, cedido por el ilustre Consejo Cantonal. Allí habían dos galpones cerrados que se los fue habilitando como aulas y una pequeña casita que se le adecuó para oficinas. Como el colegio nació con la característica de agropecuario, se tuvo que conseguir de varias fuentes algunas donaciones y realizar pequeñas compras de herramientas, enseres y otros insumos que justifiquen que se denomine agropecuario, además del mobiliario elemental indispensable. El CREA y el Ministerio de Agricultura facilitaron en préstamo al colegio algunos profesionales para dictar las materias de agropecuario, entre ellos, me acuerdo, de los agrónomos Nelson Vázquez y el agrónomo Ren Ramírez. Para el ejercicio del retorado del colegio fue acertadamente designado el señor profesor Hugo Álvarez Mosquera, quien era, pues, director de aquí de la Escuela 27 de Febrero. Quien desde el primer día demostró las cualidades de buen maestro, buen líder y buen administrador. Hombre muy disciplinado, de seriedad y trabajo infatigable, que supo enrumbar el plantel desde los difíciles años de su iniciación hasta cimentarlo sólidamente en el aspecto material y educativo. Al inicio, los pocos maestros designados por la Subdirección de Educación teníamos que desempeñarnos en varias materias, en varias áreas cada uno. Pero a pesar de las carencias, el colegio se desenvolvió en un ambiente alegre, decidido, entusiasta, creativo para ir venciendo los obstáculos. Los chicos estudiantes nos contagiaban su espíritu juvenil y ellos, a su vez, se contagiaban de la responsabilidad y el empeño de sus maestros y de los padres de familia. Recuerden, aquí tenemos a Rubén Pintado, que le estoy viendo, uno de este grupo, de los conscriptos, diríamos así, pues no, de la fundación del colegio. Qué muchachos tan valientes, chicos y chicas, decididos. Ellos nos alentaban con su alegría, su entusiasmo, con ese yeque de la juventud. Y se contagiaban de la responsabilidad y el empeño de sus maestros y de los padres de familia, a quienes no puedo olvidar. Qué lindos padres y madres de familia. Los trabajos en Mingas eran frecuentes. Recibir un terreno que no había estado destinado para colegio, imagínense, demandaba una ardua y dura tarea para adecuación de canchas, jardines, viveros, invernaderos, etc. Febrilmente, estudiantes, maestros, padres de familia, se volcaban o nos volcábamos en Mingas para lograr todo esto, demostrando que la unión hace la fuerza. Hago memoria de cuatro distinguidos jironenses que formaron parte del personal del colegio en sus primeros años y que aportaron mucho para su crecimiento. Recuerdo a la señorita Carmela Encalada, maestra de opciones prácticas, el señor Raúl Vallejo, que como colector tuvo a su cargo la difícil y delicada misión de organizar y administrar la parte económico-financiera, que es tarea difícil. El señor Hugo Álvarez Mosquera, cuya referencia ya había hecho anteriormente. Y el señor licenciado Jaime Vallejo Herraes, profesor de estudios sociales, periodista y totalmente entregado, defensor y luchador de las causas del progreso de su tierra natal. Entre los compañeros maestros que los conservo en mi memoria, he de citar a algunos, muchos maestros fueron pasando hoy aquí en sus primeros años, pero simplemente para recordar y recordarles a ustedes que los debieron haber conocido, algunos de ellos. Marta León de Peña Herrera, Marta Carrión de Guzmán, Joel Fajardo Noris, Adolfo Parra Moreno, Estuardo Pacheco, Enrique Campo Verde Rosales, Julio Peralta Ochoa, Carlos Álvarez Pasos, simplemente por citar unos poquitos, que dejaron aquí recuerdos. Educación. Quiero concluir esta nota sobre mi recordado colegio Alejandro Enrade, en el que elaboré nueve años, desde su nacimiento hasta que se graduaron tres promociones de bachilleres, mencionando algunas gratas verdades y experiencias. Desde mi llegada a Girón, hasta cuando salí por haber ganado un concurso para el cuerpo docente del Colegio Manuel J. Calle, disfruté y coseché de excelente acogida, cordialidad, amabilidad, ayuda, bondad de toda la gente de Girón, con la que yo trataba día a día, ya sea dentro del ámbito educativo, junto a las autoridades, compañeros maestros, padres de familia, y de mis queridos estudiantes, como también hay el ambiente privado, el ambiente privado de mis amigos, conocidos, vecinos. Mi esposa, a la que recordarán muchos de ustedes de aquella época, mi esposa Rebeca Armijo Cedillo, y mis hijos, salimos de Girón cuando ya me tocó marcharme, con profunda pena e inmensamente agradecidos por la cariñosa hospitalidad de Girón. Girón nos brindó, en esos nueve años especiales, solamente bondad, acogida y amabilidad. No recuerdo jamás, ni yo ni mi esposa, haber tenido algún problema, alguna enemistad con algún poblador o pobladora de Girón. Qué gente buena, qué recuerdos más gratos que tuve y tengo. Aún al presente que ya me encuentro como maestro jubilado, y me encuentro en la calle, en Cuenca, con alguna gente de Girón, tengo la suerte de recibir una sonrisa, una cordial salutación, o frases gratas que me recuerdan las ya lejanas y hermosas experiencias. Es que sin sentirlo, mis queridos amigos, ya han transcurrido medio siglo que emocionadamente y con profundo afecto me llevan a presentar un íntimo saludo y mis congratulaciones por este fructífero cincuentenario. Muchas gracias, que Dios le pague a todo el pueblo de Girón. Nuestro agradecimiento al doctor Hugo Montero, uno de los primeros maestros del colegio Alejandro Andrade Cordero. Mi compañera Gabriela Salamea, a continuación, va a darnos a conocer la biografía del patrono del colegio Alejandro Andrade Cordero. Gabriela. Ha llegado a la redacción de Girón 360 grados una ficha biográfica del licenciado Alejandro Andrade Cordero, elaborada y redactada por su hermano doctor César Andrade Cordero, periodista de Fuste y gran sentido crítico ya fallecido. La ficha en asunto nos fue gentilmente proporcionada por la hija del patrono doctora Ana Ruda Andrade Montesinos, a quien agradecemos con todo comedimiento. De tal ficha hemos extraído los datos que a continuación consignamos. Federico Alejandro Samuel Vicente Andrade Cordero nació en Cuenca el 18 de julio de 1912 del matrimonio de Leoncio Maximiliano Andrade Chiriboga y Doña Clotilde Lastenia Cordero Ibrau. El 12 de septiembre de 1939 contrajo matrimonio con la señora Beatriz Montesinos y Montesinos, con quien procreó numerosa familia de calidad social, moral y espiritual sumamente significativa y elevada. Los primeros años del patrono forjan su temperamento de carácter inquieto y aficionado a los juegos y a la equitación. Estudió sus primeras letras en la escuela de las hermanas de Luisa de Marillac. Fue discípulo del ilustre escritor cuencano Manuel Muñoz Cueva. En sus estudios de primaria sobresalió siempre por su lucidez mental y por su tipología proclive a las alegrías saludables. Fue boyescau y hábil argumentador. La primera etapa de su educación secundaria la hizo en el Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito y luego desde el quinto curso en el Colegio Nacional Benigno Malo donde se gradúa de bachiller pasando a la Facultad de Judisprudencia de la Universidad de Cuenca en la que se recibe de licenciado de Ciencias Políticas y Sociales. La multiplicidad de sus actividades desafortunadamente le impidió graduarse de doctor cuya incorporación no le fue posible aunque había culminado total y satisfactoriamente los requisitos previos. En la época dura y grave para la libertad en el Ecuador cuando se organizó la compactación obrera para defender a Neptal y Bonifaz mientras todo trepinaba en el país en vísperas de la batalla de los cuatro días de Quito Alejandro Andrade y Cordero fue el único voluntario que se presentó a la guarnición de Cuenca habiéndosele destinado a la Plaza de Esmeraldas donde su vocación militar se cumplió en días duros de guarnición y vivaqueros. Con la mochila y el arma Andrade y Cordero cumplió así un deber de ecuatoriano liberal y sincero. Alrededor del tiempo de universitario con camaradas de estudiantes realizó una excursión a las Islas Galápagos y otra a México y San Antonio, Texas. En México conoció a grandes valores de la literatura y la intelectualidad trabajando relaciones muy significativas con personajes de la talla de Rosario Sanzores, por ejemplo. Es interesante relevar que el licenciado Andrade y Cordero elaboró mucho en su autoformación educacional y política. Hizo tentativas por diversas clases de actividad. Si de una parte fue estudiante de academia militar y soldado raso y voluntario cuando la patria peligraba en manos retrógradas, de otro lado buscó utilizar sus anhelos de trabajo inclusive en la telegrafía. Largamente elaboró en las oficinas telegráficas de Guayaquil y cuando vino a Cuenca fue empleado del juzgado civil por corto tiempo y por fin empleado de la Dirección de Educación Provincial, haciendo ahí sus primeras armas en tal difícil ram. Cuando fue director de educación, el ágil periodista y valioso intelectual doctor Rafael Galar Zarízaga, una vez entrenado en las tareas educativas, fue nombrado inspector del Colegio Benigno Malo y en este plantel, por méritos personales relevantes, fue ascendido a la Cátedra de la Historia y Geografía. Permaneció en ella con el aplauso de la superioridad y el afecto de sus alumnos, hasta que fue candidatizado y ocupó con sobra de méritos la jerarquía de rector titular del instituto, donde dejó una huella imborrable de su calidad humana, pues sí ejercitó autoridad férrea e indeclible. Desde este alto sitial le correspondió organizar y presidir los actos culturales, sociales y deportivos con los que se celebró el centenario del colegio de su dirección. Actos que tuvieron singular resonancia en la nación y cuyo éxito se debió a su labor tesonera y con esto añade a sus anteriores actos el progreso del instituto. Una página más, posteriormente por la superioridad ministerial, ocupó el cargo de subdirector general de educación del austro en cuyo desempeño le sorprendió la muerte. Fue también consejero provincial y junto con Víctor Gerardo Aguilar y Hernán Cordero Crespo hizo mucho sobre los aspectos de la educación. Sin duda el cincuentenario colegio de Girón se honra en elevar el nombre de tan eximio personaje. Ahora tendremos el gusto de contar con la presentación del grupo musical. ¡Suscríbete al canal! 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 son en Nueva York que nos están viendo a través de achiras.net. Vamos a hacer un balsecito que se intitula Añoraz. Añoraz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el video. precisamente hablando de los aplausos y y que se preocupen y que y que 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 y que le y y han y 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 2003 más o menos, defendió los colores de nuestro cantón, a la par también defendió los colores de la provincia a nivel de nuestro país y allí obtuvo también muchas medallas, pero sus dos mayores logros y con eso les resumimos toda su trayectoria. En el año 2004 fue campeón juvenil del sudamericano desarrollado en Guayaquil en los 400 metros con vallas. Para muchos el mayor éxito deportivo, pero también hay otro, fue parte, fue integrante del equipo de las postas que participó en los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira en Colombia 2005 y obtuvieron medalla de bronce. Para mí este es un mayor, este es un evento de mayor jerarquía, porque esto es parte de los Juegos Olímpicos. Es el primer paso que un deportista, si aspira a llegar a Juegos Olímpicos, tiene que estar primerito presente para hacer el ciclo olímpico, tiene que estar presente en Juegos Bolivarianos. Estuvo allí, fue tercero con otros deportistas, hay un chico de Pichincha, hay otro, Cristian Matute, de la misma ciudad de Cuenca. Son los mayores éxitos deportivos de Esteban Lucero. Lamentablemente, dicen que la universidad es el cementerio de los deportistas. Esteban decidió hacer una pausa para dedicarse a sus estudios. Lamentablemente esa pausa nunca ha terminado, nunca terminó y prácticamente es un hecho que la pausa va a continuar para siempre. Conversábamos con él, que por cierto ahora está en el exterior, él ya es médico, está buscando su especialización y pues a través de las redes sociales nos decía que se arrepiente. De todas maneras, dice, el deporte en cambio forjó mi carácter, mi espíritu. Hablamos de Esteban Lucero, que también por esa trayectoria recibió varios reconocimientos. En el año 2003 fue reconocido como la revelación del año, en el año 2003. Año 2005, en cambio, en nuestro cantón se consideró colocar su nombre, poner su nombre al mayor escenario deportivo de nuestro cantón. Tenemos el Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Conversábamos con el doctor Milton Caller y llegábamos a la conclusión, mejor nominación no puede tener. Y esto lo decimos porque muchos desconocen de la trayectoria de Esteban Lucero. Sin lugar a equivocarme, es el mejor deportista que ha dado Girón en todos los tiempos. Vamos a hacer un contraste. Hablamos de un deporte olímpico, de un deporte que tiene el ciclo olímpico, que tiene reconocimiento de las entidades nacionales e internacionales. Vamos a uno que está luchando por tener esa oficialización de ser un deporte olímpico. Vamos al Quimboxi. También hay deportistas o hay personas de nuestro cantón que han practicado este deporte. Les vamos a hablar de Rommel Segundo Orozco Orozco Uxca. También de la misma edad de Esteban. Nace el 27 de octubre de 1987, hijo de Segundo Orozco y Elvia Uxca. Creció en nuestro cantón. Él estuvo hasta los ocho años aquí en nuestro cantón. Estuvo en la escuela 27 de febrero. Luego partió hacia Quito. Sin embargo, en pleno ingreso a la juventud, entre los 15 y los 17 años, él volvió a estar en nuestro cantón. Seguramente muchos lo van a recordar a Rommel Orozco. Él se gana la vida en un ring. Él participa en un ring, en un cuadrilátero, en una jaula o en cualquier plataforma en la cual él pueda mostrar sus destrezas con sus extremidades. Practica taekwondo, practica kimboxing, practica el jiu-jitsu y el MMA. Muy desconocido, es un deporte bastante noble. También es las artes marciales mixtas. No sé si en las cadenas internacionales del auditorio presente hayan visto este tipo de competencias estrictamente profesionales en las cuales un deportista ingresa por aspectos económicos. Ese es el sacrificio y eso es lo que hoy practica Robert II Orozco. Trabaja en la Academia Allianz Team Sentinela, en el sur de la capital, porque pasa en Quito y pues las peleas son su sustento diario. No todos los deportes que les he nombrado, como les decía en un inicio, tienen el reconocimiento de las entidades deportivas. Sin embargo, en estos días nos acabamos de enterar que el kimboxing será parte de los Juegos Olímpicos del 2020. No hay una asociación nacional de kimboxing. Solamente hay una asociación, hay en varias provincias, hay las asociaciones provinciales. Rommel nos ha contado que ha participado en varios eventos internacionales en un principio con el apoyo de una incipiente asociación nacional de kimboxing, que por ahora no funciona normalmente, pero luego compitió con el apoyo de la concentración deportiva de Pichincha y de la asociación de kimboxing provincial de esta provincia. De ser, de llegar a los Juegos Olímpicos del 2020, esperemos de que puedan hacer el ciclo olímpico. Él se prepara para el siguiente año estar en un torneo sudamericano que se va a desarrollar en nuestro país y ya tiene el visto bueno, o tiene en este caso la organización de la asociación mundial de kimboxing. Esperemos que le vaya bien y pueda empezar un ciclo olímpico para Rommel Orozco. Tiene tres títulos internacionales en la categoría de 63 kilogramos. Campeón sudamericano en Brasil 2007, campeón panamericano en Chile 2008 y campeón bolivariano en Quito 2015. Ese es un evento del que incluso algo conocíamos ya justamente el año anterior, que empezamos a hacerle seguimiento a este deporte, a este deportista gironense. A nivel, les decíamos, ¿no?, de que él se gana siendo entrenador y también con las competencias profesionales. En esto del MMA ha participado ya en cuatro peleas en Quito. Dos ha ganado y dos ha perdido. La primera de ellas nos contaba Rommel que peleó con Marlon, el Chito Vera. Este es el mejor representante de esta disciplina deportiva, de las artes marciales mixtas de nuestro país. Él ya compite en Panamá, en México, en Estados Unidos, en donde pagan grandes cantidades de dinero por una presentación de estos combates. En este 2016 también participó en un deporte que es estrictamente con las rodillas y ganó. Incluso ahí tuvo la presencia de algunos familiares, de los que residen todavía acá en nuestro cantón, y viajaron a ser partícipes o a presenciar la participación, la presentación de Rommel en este Super 4 en el cual él ganó. Decía que fue el día más feliz de todos porque, como pasa lejos de su familia, normalmente compite solamente frente a amistades, a su esposa, a su hijo, pero no así con toda la familia. Decía que no podía fallarles. Les hemos hablado de dos deportistas contemporáneos, de dos deportistas todavía podríamos decir los 29 años, en plenitud todavía para demostrar sus condiciones. Ahora es momento de hacerles o presentarles más bien datos históricos de gente, de personas, de jironenses, que de pronto ya muchos no los tenemos presentes, pero hacen parte también de la historia de nuestro cantón. No sé si es que les es familiar el nombre de Rubén Loja Ochoa. Él nació en Girón el 26 de agosto de 1935, hijo de Roberto Loja Torres y Dolores Ochoa. En nuestro cantón pasó estrictamente hasta terminar la primaria en la escuela 27 de febrero y luego pues inmediatamente se trasladó a la ciudad de Cuenca en busca de trabajo, de algún empleo. Se dedicó a la joyería, más tarde se dedicó a ser chofer, pero sus grandes condiciones deportivas fueron como back central en el fútbol. Es decir, que no tuvo problemas para integrarse al equipo del Peñarol en la ciudad de Cuenca, un reconocido plantel de la capital Azuay en la década de los 50 y 60. Igual también venía a representar a Girón para las fiestas. Nos contaba de que dos, tres horas de viaje desde Cuenca hacia nuestra ciudad tenían que hacer ese sacrificio para venir a representar a Girón en las fiestas de nuestro cantón cuando venían también los equipos de la selección de la Azuay, la Liga Deportiva Universitaria que venían a estos choques por las festividades. Él tuvo rozo internacional en dos momentos. Se fue a trabajar en las bananeras en pasajes junto a sus primos, Miguel y Jaime Loja. De Miguel recordarán la vez anterior ya les habíamos hablado, de Miguel Loja, es decir, de Miguel Loja. En su momento también hablaremos de Jaime Loja. Allá en el Cantón Orense participó en el club Río Jubones y con este equipo tuvo la oportunidad de ir a un amistoso en Tumbes, la vecina ciudad en Perú. No recuerda el resultado, lamentablemente don Jaime tiene ya sobre los 70 años, a veces le cuesta rememorar algunos datos históricos, tanto así que él, para esta entrevista, para esta nota, obvió decirnos que en 1958 fue parte de la selección de la Azuay, equipo que enfrentó a los veteranos de Perú, esto en el estadio de Elegido en la ciudad de Cuenca. Así lo rememora el doctor Ernesto Cañizares en uno de sus libros en Asuntos Deportivos. Recuerda varios elementos de Cuenca, pero también recuerda a varias figuras de nuestro deporte aquí en Girón, a Gerardo Toledo y a Enrique Cabrera, de quien pues habla muy bien en la parte deportiva. También tuvo la oportunidad de jugar otro partido con la selección de la Azuay, dice que su buen amigo Miguel Machuca lo convocó, él era el técnico y dirigente del equipo, lo convocó pero no lo hizo jugar, le tiene un poco de resentimiento porque le convocó a jugar por la selección de la Azuay y ese mismo día el partido preliminar jugaba la liga cantonal de Girón. El señor Machuca le dijo, no, no puedes jugar por Girón porque luego vas a jugar con la selección de la Azuay. Lamentablemente fue suplente y nunca ingresó. Dijo que no le, decía que no le perdona realmente el señor Machuca por no haberle puesto en ninguno de los dos partidos. Son los datos que les podemos contar de estos tres deportistas, de Esteban Lucero Álvarez, de Rommel II Orozco y de Rubén Loja Ochoa. La nuestra no es la última palabra, seguramente en estos días, en el pasar de los años podremos enterarnos de más personas de nuestro cantón que han tenido esa competencia, que han tenido ese roce internacional y esperemos que esta lista siga en crecimiento con los que tal vez no están siendo parte ahora, de los que no conocemos y de los deportistas del futuro. La parte deportiva también es trascendente, también es protagonista dentro de estos hechos que revista 360 grados trata de recordar, trata de rememorar de aquellas figuras, de aquellos hechos, de aquellos personajes que hacen parte de nuestra historia. Gracias, buenas noches. Nuestro agradecimiento también a personas de instituciones que colaboran para que este acto pueda efectuarse, al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, representados por el Teniente Coronel Rubén Pintado, entidad que nos facilite el espacio físico para el desarrollo de este programa. A Mauricios Producciones por el sonido, al chef Marcelo Riera por los bocaditos que tendremos el placer de degustar al final. A los artistas Marcelino Bermeo, Joaquín Pauta, Galo Murillo y David Cáceres, quienes se han agrupado en esta ocasión para deleitarnos con esa pieza. Y también agradecemos a los auspiciantes que hacen posible la impresión de este material y que luego de instantes estaremos entregando a los presentes y que obviamente hacemos la invitación a los televidentes a que retiren en los distintos lugares que pondremos a consideración ya desde mañana, en achiras.net.es, en la oficina del doctor Milton Calle, en las oficinas de Girón TV, en Santa Isabel, en Chabelo TV, en Cuenca, en Sodilibro. En la intención de evitar el injusto olvido de verdaderos personajes de nuestra ciudad, queremos referirnos al insigne músico gironense por muchos años, se convirtió en mantenedor de la prestigiosa banda del pueblo y formador permanente de otros valores artísticos. Nace en Girón el 17 de abril de 1924, muere en la misma ciudad el 3 de junio de 2015. Fue el quinto hijo de los siete, cinco mujeres y dos varones, procreados por Nicanor Pauta y Griselda Encalada. Toda su vida se desenvolvió en torno a su suelo natal. Heredó el don musical de su padre, quien tocaba el redoblante en la banda. Pero su maestro fue el señor Manuel Villa, quien desde los 14 años le enseñó a ejecutar la trompeta por oído, entre comillas, y le dio las primeras lecciones básicas de lectura musical. En 1943 se enroló al ejército en el batallón Quito de Abañín, en cumplimiento del servicio militar obligatorio que en esa época estaba vigente, donde integró la banda de músicos en calidad de trompetista. A su regreso a Girón, por sus necesidades de supervivencia, trabajó labrando piedras del río, dándolas forma de adoquines, cintas, troneras y piedras de moler, combinando esta actividad con la enseñanza de la música. Formó parte de la banda municipal, a la cual dirigió por pocos meses. Cuando se retiró, pasó a conformar lo que hoy es la centenaria banda de músicos de Girón, en aquel tiempo conocida como Banda Vieja del Pueblo. Esto, los detalles lo tienen en la revista Girón 360 grados, su primera edición en la página 22. Junto a su hermano Sergio, su padre Nicanor y otros artistas. En la década de los años 40, contrajo nupcias con Doña Mercedes María Sánchez Fajardo, con quien tuvo 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres. Todos los hombres se inclinaron por el arte musical y formaron parte de la banda. Sin embargo, todos sus descendientes, incluidos nietos y bisnietos, mantienen la inclinación por el arte musical y en especial a la conformación de bandas de pueblo. Varios de los alumnos que se formaron con el maestro Lucho Pauta fueron parte de las bandas del ejército en distintos puntos del país, entre ellos Jorge Criollo, Silvio Duque, Samuel Duque, Moisés Pauta, Luis Vélez y sus hijos, Carlos, Rodrigo y Luis. Alumnos fueron también varios de los hoy integrantes de la agrupación. Su innata habilidad musical le llevó a aprender por sí solo la ejecución del bajo y luego del bombardino, instrumento que tocó hasta su retirada de la música aproximadamente en el año 2010. Un dato adicional es aquel de que por muchos años fue depositario judicial, demostrando honestidad y honorabilidad. Todos ustedes ya saben de quién se trata. El maestro Don Luis II Pauta, encalada. Todos estos datos que hasta el momento los hemos dado a conocer, los van a encontrar en esta revista y también datos en las revistas número 1, 2 y 3 para quienes las están coleccionando. Ahora vamos a tener la presentación del licenciado Carlos Mejía. Buenas noches, distinguida concurrencia. En verdad, estoy aquí como un invitado porque amo a esta tierra muchísimo, ya que mi esposa es nativa de acá. Y sobre todo porque trabajé aquí como profesor en el Colegio Nocturno en Ciudad de Girón. Quiero presentar primeramente un agradecimiento a los directivos editores de esta publicación, Girón 360 grados, haciendo votos para que cada vez vaya creciendo más y sea el portavoz de la historia, el portavoz de la cultura de Girón. He colaborado modestamente con la página de Crucigrama que encierra personajes, lugares, fechas de este cantón. De esta manera que cuando trabajemos llenando el Crucigrama, podamos recordar las tradiciones, los personajes de esta histórica tierra. Quiero también hacer un agradecimiento especial al Colegio Alejandro Andrade Cordero por sus 50 años de labor educativa. Y lo digo esto porque de alguna manera cuando trabajábamos en el Colegio Ciudad de Girón, dependíamos económicamente al menos del Alejandro Andrade íbamos de allá siquiera a cobrar nuestros sueldos. Y también quiero agradecer las palabras del licenciado Julio Espinosa porque en verdad el tiempo que pasé aquí fue no tanto de enseñar, sino de aprender mucho de ellos porque ya eran personas maduras que tenían una vasta experiencia de vida y en ellos aprendí también y me profesionalicé en la educación. Y quiero permitir una anécdota del Colegio Ciudad de Girón justamente con tres alumnos que les veo aquí presentes Julio Espinosa, Vicente Bermeo y atrás que está escondido el nombre es Ángel Patiño. Como bien mencionó Julito, fui profesor de dibujo y de álgebra la álgebra la tomaron con mucha seriedad, en verdad pero el dibujo era un pasatiempo para ellos, no les importaba nada y en unos exámenes finales les dejé suspenso a todo el curso con la obligación de que todos los días debían presentar una lámina de dibujo en la casa de mi suegro, don Homero Calle que allí pasaban las vacaciones y en efecto todos los días estaba aquí en cola entregándome la lámina durante una semana. Y esto lo cuento por qué porque alguna vez entré en la casa de Julito cuando vivía aquí todavía y vi una cantidad de dibujos en la pared y le pregunté, ¿cómo así? Usted fue el culpable de todo esto que yo aprendí porque dice, usted nos enseñó y el castigo que nos dio durante las vacaciones me sirvió para mejorar en el dibujo. Entonces esa es la anécdota que quiero compartir con ustedes y sobre todo pues agradecer a este noble pueblo de Girón por todo lo que ha hecho por mí como profesional. Muchísimas gracias. Buenas noches. Debemos acotar que el licenciado Carlos Mejía es el autor del crucigrama que viene en la última página de la revista. Es por segunda ocasión que nos colabora con este material que es muy importante, muy didáctico para conocer muchos aspectos de nuestro cantón, lugares, personas y buscar la identidad mismo de nuestro cantón. Licenciado Mejía, muchísimas gracias por este aporte que usted hace. Reitero por segunda vez a esta revista, el crucigrama que vamos a tener luego de instantes en la revista. Vamos a continuación a hacer un brindis. Lo hará el doctor Milton Calle a nombre del grupo editor. Por favor. Ciertamente cualquier esfuerzo por la cultura de Girón vale la pena. En pasadas ocasiones he insistido en requerir de las personas su colaboración con los artículos, las sugerencias y más contribuciones más bien de entrega cultural. Ciertamente hemos recibido acogida de muchos y estamos a la espera de que Nuevos Valores por favor acerquen sus sugerencias y sus artículos. Quiero proponer un brindis exclusivamente por los dos motivos que señala la nota editorial de la revista que hoy se les va a entregar. Por la continuidad de los éxitos del Colegio Alejandro Andrade cuyo rector se encuentra presente y a quien agradezco porque siga cosechando o produciendo nuevos valores para Girón y también por la conmemoración de la declaratoria de Girón como patrimonio cultural. Hoy se había desarrollado un acto conmemorativo de tan importante evento y es grato insuflarse del sentido cívico y cultural de nuestros coterráneos. Me congratulo por eso. Y quiero finalmente entonces brindar por estos aspectos tan nuestros tan de Girón. Salud. ¿Alguien quiere hablar o acotar alguna cosa a lo que ya se ha dicho? Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Tomo la palabra para felicitar a todos los integrantes de esta familia, 360 grados, la revista de Girón. Recordar de que la historia es la memoria de los pueblos. Y un pueblo que no tiene historia está camino a la extensión. Por ello, reiterar mi felicitación que sigan adelante y sobre todo decir a la juventud que comencemos a seguir leyendo. La juventud se está olvidando de la lectura. Qué importante este grupo, qué motiva la lectura para sacar adelante a este grandioso pueblo que es Girón. Reitero, mis felicitaciones, que no queden cuatro, que siga por siempre esta hermosa revista. Muchas gracias. Distinguido grupo editor de la revista semestral Girón 360 grados, distinguida concurrencia que se ha dado cita en esta noche muy importante para compartir el lanzamiento de esta cuarta edición. Bueno, quiero hacer mi intervención dando testimonio efectivo de los acontecimientos que aquí se han dado a conocer sobre los hechos trascendentales que contiene este ejemplar. Efectivamente, mencionar el hecho de que el joven, en ese momento, Esteban Lucero Álvarez fue parte de esa selección que orgullosamente representó al Cantón Girón y que por el destino, pues, fui parte del directorio como presidente de la Liga Deportiva Cantonal y testigo fiel de los logros que consiguió a nivel intercantonal el deportista Esteban Lucero. De la misma manera, fui parte de la designación del nombre del Coliseo de Deportes de nuestro Cantón. Tuve la suerte en aquel entonces de integrar el cuerpo edilicio del municipio cantonal y se tomó en consideración todos los logros deportivos y efectivamente hubieron nombres de prestantes personajes de nuestro Cantón, pero pesó más las conquistas, los logros que obtuvo el deportista a favor de nuestro Cantón, de la provincia y del país. En ese mismo orden, destacar también la acción, la obra desempeñada por el señor Homero Calle Calderón, que de la misma manera, coincidencialmente, tuve el honor de estar en el municipio como concejal cuando se realizó dicha donación. Y la suerte, y a Dios gracias, tuve el honor de ser parte, este, organizadora de los 50 años de el pionero de la educación en nuestro Cantón, del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Se ha completado, pues, para mí, una buena experiencia como estudiante, como docente y hoy como rector de aquella unidad educativa, Alejandro Andrade. Sus palabras, las palabras de aquellas personas que han hecho sus intervenciones, no hacen más que indicarnos que estamos por el camino correcto y que haremos lo necesario para dejarlo en lo más alto a esta institución. Les agradezco mucho por esas palabras. Serán transmitidas a la comunidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Muy gentiles, gracias. Bien, quiero saludarles y muy sinceramente a todo este grupo de intelectuales, de maestros que han venido esta noche. Como representante y como jefe del Cuerpo de Bomberos quisiera decirles a ustedes que son bienvenidos a esta casa que es de ustedes, porque nosotros somos administradores del dinero que ustedes a través de la empresa eléctrica, de los impuestos prediales, llegan a incrementar el presupuesto que es administrado por esta institución y que estamos haciendo todos los posibles para que salga adelante. Quiero decirles a ustedes que somos adscritos por ahora al GAT municipal de acuerdo a la ley de Cotá y tenemos unas buenas relaciones con el GAT municipal, con el señor alcalde aquí presente, quienes también nos ofrecen todo el apoyo en todo sentido y ser ratificado como jefe del Cuerpo de Bomberos, gracias a ellos. Decir también unas gracias y felicitaciones al doctor Hugo Montero. Lo que él manifestó es la pura verdad. Nosotros fuimos los iniciadores de Alejandro Andrade y tenemos muchas cosas que contar. Aprendimos valiosísimos ejemplos, además de las materias que nos impartía y que nos sirve en nuestros hogares y que sirve también, doctor Huguito, en nuestra vida práctica y en nuestro trabajo. Los ejemplos dados por usted, por el señor Hugo Álvaro Mosquera y tantos profesores como usted nombró, nos ha servido muchísimo en el convivir diario. Asimismo, al licenciado Carlos Mejía, que fue también profesor nuestro, porque dejé de estudiar en Alejandro en cuarto año y pasé a la ciudad de Girón, donde me gradué como bachiller. Tengo muchos recuerdos y nos llevamos muy bien, de tal manera que con ustedes siempre estamos encontrándonos en cualquier lugar y nos saludamos estrechamente. Nosotros en el Tucalle no digamos que siempre pasamos aquí todos los días y nos vemos y él nos cuenta muchas cosas. Es nuestro asesor, además. Es nuestro gran amigo. Él quiere a esta institución. Por eso es que tenemos los mejores recuerdos. A nuestros compañeros del Colegio de Ciudad de Girón, como Vicentito Belmedo, como licenciado ahora, Julio Espinoza Campo Verde. Y a todos nuestros amigos que siempre nos apoyan y nos quieren. Bienvenidos ustedes y sigan haciéndole, haciendo la casa que es el Cuerpo de Bomberos. Igual, felicitaciones a Eloy, es nuestro gran amigo, es también integrante del Cuerpo de Bomberos, su oficial Eloy Peralta. Felicitaciones, digo, que no desmaye en este trabajo tan importante en mantener la cultura de Girón a través de la revista 360. Gracias a todos, señoras y señores. Con esto vamos terminando con este programa. También la invitación a las personas a que en adelante nos hagan llegar sus sugerencias de cómo mejorar esta revista que cada seis meses lo estamos presentando. Eso es muy importante para nosotros, lo que puedan opinar las personas, que nos den otras luces para que este material bibliográfico se convierta en lo que ha sido la idea inicial, que se convierta en un material de referencia histórica, de referencia de personajes, de nuestra cultura, y todos los aspectos que creyeran convenientes deberían ir aquí. Sus sugerencias siempre serán bienvenidas, sus críticas siempre serán bienvenidas y saben dónde hacerlo llegar. Doctor Milton Calle, Víctor Peralta, Gabriela Salamea y quienes hablan de lo de Peralta. Con esto vamos a cerrar la transmisión. Gracias a todas las personas aquí presentes. Gracias a quienes a través de Girón TV y achilas.net.es nos han seguido. Gracias Efraín Guzmán también por cubrir con las fotografías que estarán en los próximos días a través de los medios de comunicación digitales. Buenas noches a todos. Gracias 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 a todos.